Mientras tanto, un hecho extraordinario se ha dado en los últimos días en la Fundación Cardioinfantil aquí en Bogotá. Tres pacientes se le hicieron trasplantes de órganos. Al mismo tiempo, lo más curioso es que esos órganos fueron de una misma persona. Juan Camilo Cortés, ¿cómo se dio este procedimiento? Así es, Alejandra. Mire, una persona salvó tres vidas. Así resumen aquí en la cardio el procedimiento que se dio la semana pasada. Ahora, miren la historia de cómo un cuerpo puede salvar al mismo tiempo a tres personas. Mientras esta vida se apaga, otras vuelven a prenderse. La decisión de donar de este paciente logró llevar una nueva esperanza de vida para tres personas al mismo tiempo, entre ellas la de Jairo Hernández. Mi esposo fue diagnosticado con fibrosis pulmonar hace aproximadamente tres años. Y esta es una enfermedad que fue deteriorando sus funciones con el paso de los días. Y nos vimos dirigidos a una oportunidad que fue el trasplante pulmonar. En menos de 12 horas, la Fundación Cardioinfantil realizó el trasplante de tres órganos a tres pacientes distintos. Uno de ellos con terapia ECMO. Todo un acontecimiento para la historia clínica del país. Más de tres años estábamos en espera, con mucha preocupación precisamente por lo difícil que en sí es conseguir un donante. Y adicional a eso, pues por la pandemia aún más. Trasplante de hígado, trasplante de pulmón y trasplante de corazón fueron los tres procedimientos que se realizaron. Estas familias hoy agradecen la heroica donación. Esa es una oportunidad, es un regalo que hemos recibido de parte de Dios, de que mi esposo pueda continuar al lado de su familia, ver crecer sus hijos. Primeramente, pues una oportunidad de vida de Dios. Pues realmente, o sea, esto es maravilloso, no lo creemos. O sea, Dios ha puesto todo, lo ha organizado de tal manera que las cosas realmente solo pasan. Es por la voluntad de Él. Sin embargo, cientos de pacientes a la espera de un órgano no han tenido la misma suerte. Esta enfermedad que ha atacado al mundo nos ha afectado directamente a todo el sistema de salud. Dificultando mucho más los trasplantes, debido a que debemos hacer una serie de exámenes, incluyendo PCRs para coronavirus, tanto para el receptor como para el doñante, previo a la cirugía, para determinar la posibilidad de realizar un trasplante. Se calcula que hasta el año pasado en Colombia, 3.000 pacientes están en lista de espera y hubo una disminución del 37% en trasplantes de órganos.